Este es el ambiente que se vive en el municipio de Mexicanos. Desde hace más de 17 días no se reporta ni un homicidio. En las colonias que antes eran controladas por pandillas, hoy el panorama es diferente. Los habitantes practican deporte y actividades de sano esparcimiento. Estas mujeres, por ejemplo, hacen aeróbicos durante las noches en este parque de los condominios Atlanta. Para mí esto es genial porque aquí en la colonia es más cercano todo y ya no me toca ir a otro lado, que es más seguro aquí. Poco a poco la delincuencia ha desaparecido en este municipio, gracias a los planes de prevención que ha ejecutado la alcaldía. Y eso tiene a su base la visión del gobierno municipal, de la mano con el gobierno central, en la recuperación de los espacios municipales y convertirlos en verdaderos espacios de convivencia ciudadana. El gobierno también ha puesto de su parte y ha invertido para disminuir la delincuencia en mexicanos. Aquí está la contribución especial de que todos los salvadoreños, salvadoreñas están contribuyendo. Estas son las verdaderas obras, pequeñas obras, pero de un gran impacto que están generando esas energías acumuladas del niño, la niña, la madre, el padre. Aquí lo podemos ver. Realizamos un recorrido junto a las autoridades por diferentes zonas, visitamos la colonia Los Conacastes. Acá no hay pandillas ni grafitis, únicamente jóvenes dispuestos a divertirse jugando al fútbol. Nosotros venimos a disfrutar aquí, los niños los traemos para que vengan a jugar, distraerse. Aquí no tenemos, gracias a Dios, problemas ni delincuencia, estamos protegidos también. Familias enteras se divierten después de la jornada de trabajo. También visitamos el complejo deportivo de la colonia Zacamil. Acá hay iluminación y una cancha de fútbol alfombrada. Este es un ejemplo que apostarle al deporte disminuye los índices de violencia. Mexicano se ha convertido en un municipio ejemplar. Los planes de prevención han dado resultados positivos y sus habitantes han dicho no a la violencia. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.